Gracias por ver el video 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 Lamentablemente no se ve que esté mejorando el desarrollo social en este caso Yo creo que ahí se quedó bien claro que la pobreza, la marginación, la exclusión y todo lo que implica la falta de ingresos no lo ocasionaba pues que fuera grande el municipio Evidentemente Lo que hicieron fue dividir la pobreza Exactamente Pero no mejoraron Así es Pero bueno Pues vamos a otro corte y regresamos Y regresamos Y regresamos Y regresamos